Gracias Ricardo Arjona por ese ejemplo tan lindo que le has dado a Guatemala. La entrega de los terrenos para la construcción de viviendas en Cuyuta, Mazagua. Para las víctimas del volcán de fuego, es uno de los mejores ejemplos de que todo debe ser verbo y no sustantivo. Con este gesto, Ricardo le ha dicho a Guatemala que aquí está de más hablar, ya que hay que transformar las palabras en hechos y no promesas que jamás se cumplen. Ojalá que otras personas con recursos puedan acercarse a la fundación adentro de Arjona y adoptar a una familia para entregarle una vivienda digna. Esto, para mí, es una bofetada al Estado que en lugar de ayudar a los damnificados, algunos de sus funcionarios sobrevaloraron los precios de las casas para aprovecharse de los fondos destinados a su construcción. Que diera porque Guatemala estuviera llena de más arjonas.